Finalmente Bolivia pasó de las amenazas a la acción y demandó a Chile ante el Tribunal de La Haya. El gobierno de Evo Morales optó por una estrategia jurídica en que no cuestiona la existencia del Tratado de 1904. Lo que busca es que se obligue a nuestro país a negociar un nuevo acuerdo. Y sabiendo lo discutible que es reconocer competencia de La Haya para revisar un tratado que tiene más de 100 años, Bolivia se aferra a un supuesto derecho que según ellos nace de las expectativas abiertas en distintas conversaciones bilaterales que no han tenido éxito. Una argumentación que desde Chile se considera sin fundamento. Tuvieron que pasar al menos dos años de debates, cambios constitucionales y muchos análisis para que Bolivia se atreviera a dar el paso que concretó este miércoles en Holanda. Representado por el canciller David Choquehuanca, el gobierno de Evo Morales demandó a Chile ante la Corte Internacional de La Haya, una acción que tiene un objetivo claro y específico. La demanda boliviana solicita a la Corte Internacional de Justicia, falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia, un acuerdo pronto y efectivo que le dé, que le otorgue una salida plenamente soberana al océano pacífico. Esta solicitud no se basa en el tratado de 1904. Con mucha confianza a la demanda presentada mediante nuestro canciller y todo el equipo que se ha trasladado hacia La Haya, Holanda. A esa hora el presidente Piñera se enteraba de la noticia en Aysén, donde rechazó de manera enérgica la demanda boliviana. Utilizando todos los instrumentos de los tratados y del derecho internacional, este presidente va a defender con toda la fuerza del mundo, cada metro cuadrado de nuestro territorio y cada metro cuadrado de nuestro mar. Y que no vamos a ceder soberanía chilena. Más allá fue el ministro del Interior quien desconoció la competencia del Tribunal Internacional para conocer la causa altiplánica. Ese mismo tratado de 1904 implica y señala en forma muy taxativa de que en este caso Bolivia no tiene acción ante el Tribunal de La Haya y carece por lo tanto de tribunal competente para hacer la denuncia que han hecho. Los candidatos presidenciales se cuadraron con la postura oficial del gobierno y el respaldo vino incluso desde la figura más criticada por el oficialismo. El presidente de la República puede contar con mi apoyo, como creo que también con de todos los sectores del país, para tener una posición común frente a esta demanda. Tener una posición clara, firme y categórica, sin ambigüedades. Chile no le debe nada a Bolivia, Chile no debe entregar su soberanía para que Bolivia accese al mar. La demanda boliviana, que insisto, es un invento jurídico, no tiene ningún porvenir, salvo que reciba ayuda y respaldo de sectores políticos al interior de Chile. Yo estoy dispuesto a conversar con una agenda abierta y llegar a los acuerdos que sean convenientes para Chile. Y en el caso de una discusión territorial, lo que se acuerde debe ser refrendado por un plebiscito. En las actuales circunstancias y en la forma que Bolivia enfrenta este problema, cierra las puertas al diálogo. Yo creo que es una solución a Bolivia con Perú, una salida al mar, pero no depende de Chile. Lo que nunca se ha dicho en justicia es que los peruanos, la diplomacia peruana no ha dicho nada sustantivo en esta materia hace décadas. Desde Roma, el candidato de C. Claudio Orrego dijo que la demanda boliviana ante la Haya hipotecará la relación con Chile durante todo el próximo gobierno. Según los expertos chilenos, la demanda boliviana tiene un destino incierto, principalmente porque se basa en la expectativa que generaron acercamientos como la agenda de 13 puntos impulsada en la administración Bachelet. Resulta que es la primera vez con el gobierno de Evo Morales que escuchamos hablar de estos derechos expectaticios. Y además que le pusieron ese adjetivo de expectaticio que ya le quita valor a la palabra derecho. Antes de comenzar el litigio, Chile tiene la opción de impugnar la competencia de la Corte para conocer la demanda boliviana, una posibilidad que no se descarta en la Cancillería.